Con la mirada muy fría y los hundíos sangrando Tienes el labio partido y un vaso rojo en la mano Una noche de amor A ver A ver, solos Una noche de amor Quiero sentirte mejor y yo ya quisiera Subamos la escalera Vamos a hacer el amor Un, dos, tres Siempre cambiando de sitio Hacemos ya de mejor Una noche de amor Ya va a sentirte mejor Yo ya quisiera Subamos la escalera Vamos a hacer el amor Gracias por ver el video